Vamos de nuevo desde atrás A ver hasta donde llegamos Verde, vamos crack Bien, cuidado en la primera vuelta Las gomas no están en su temperatura óptima Gracias por ver el video ¿Quién es uno a la izquierda? Quédate a la derecha Tres en línea, estás a la derecha A tu izquierda, dos en línea Izquierda libre, ve por la derecha Compadre, hay un coche lento delante Ve por la izquierda Izquierda ¿Qué haces, tío? Limpia a la izquierda Coche lento delante Coche parado delante Ojo, coche parado a la derecha Ve por la izquierda Coche a la izquierda Coche lento delante Limpia a la izquierda Coche parado en la parte izquierda del circuito Bien, tenemos un coche lento por la izquierda Ve por la derecha Joder Ya vamos Intenta mantener ritmo ahora Venga, venga Dejámoslo para atrás Venga Venga Bien, estás rodando entre los 10 primeros Atención, coche parado delante Precaución a la derecha, coche lento a la derecha Se ha roto, tío Entra, cabrón Ah, que no entra Ah, que guay Ah, con la dirección rotísima No entiendo lo que estaba haciendo antes A ver ahora Buah, chaval Que se, en una de estas se va a ro... A ver su puta madre Me estamos poniendo enfermo, tío Y el otro no me va a pillar Mátate ya, Maxim Hay un coche parado a la izquierda Hay un coche parado a la izquierda Intenta tener algo más de ritmo Queda mucha, tío Queda más de la mitad de carrera Y estos se van a matar, seguro Meterme ahí Eefiyor Dein 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 ¡Nooo! ¡Buah! ¡Joder! Venga, vamos a entrar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! Y lo frena, tío Gracias por ver el video 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 Ojo, coche lento delante Coche parado delante Atención Madre de Dios De buena hora hemos librado en eco Venga, buen trabajo, vas muy bien, continúa así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, con los 12 delante van juntos, primer segundo En eco es más rápido que yo En 29,5 Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Última vuelta. Gracias.